Hola, buenas tardes. Esta es nuestra crónica de media sesión de hoy, martes 26 de junio. Son las 2 y 7 minutos y a estas horas el rebote que hemos intentado tener esta mañana se va desvaneciendo poco a poco. Tenemos ya el DAX en rojo, no ha conseguido mantener la recuperación. El Eurostor lo mismo, fíjense en la vela como ya se está alejando mucho de máximos. Y en general pues todo el mundo anda bastante flojo. El euro vuelve a las andadas bajistas con una caída del 0,25%. Los bonos actuando ligeramente como valor refugio. Esto no quita para que el boom haya tocado la rentabilidad mínima desde febrero del 2017. Con una rentabilidad, no hagan caso de esto, por aquí saltos de vencimientos, esto es el futuro. Pero ahora mismo el boom tiene la rentabilidad mínima desde febrero del 2017 con un menos 1,88% de rentabilidad. Es una especie de locura meterse con esos bonos. Los futuros americanos en el globes también han perdido sus ganancias y solo las conserva y muy ligeramente el Nasdaq. Y el oro baja 0,91%. En general el rebote le está costando mucho seguir porque la guerra comercial sigue siendo omnipresente y la guerra comercial no mejora sino que empeora. Hace unos pocos minutos Trump ha vuelto a emitir un nuevo Twitter amenazando directamente y bastante en serio al sector de automoción europeo. Acaba de decir que aquí lo tenemos que ha reaccionado, está reaccionando rápidamente ya poniéndose a la baja. Acaba de decir que están terminando el informe para colocar aranceles a los coches europeos para que dejen de aprovecharse de Estados Unidos como según él, bajo su punto de vista, siguen aprovechándose desde hace mucho tiempo. Por si esto fuera poco, ya hay gente que está diciendo que si se calcula todas las amenazas que hay mutuas de aranceles de unos contra otros, podríamos estar hablando que, por ejemplo, a Estados Unidos le podría costar 4 puntos del PIB, lo cual es una auténtica barbaridad. Ahora mismo no es así, los aranceles, problemas y líos que se han cruzado unos y otros solo se llevarían unas décimas de PIB, pero todas las amenazas que están puestas encima de la mesa sí que llevarían a una situación económica, pues francamente, preocupante. Desde el punto de vista técnico, aquí no levanta cabeza nadie, el Standard & Poor's tampoco, está ahí con una bajada de 2.719 y me gustaría que repasaran el artículo de situación de mercado que escribimos hace ya bastantes meses avisándoles sobre los periodos de blackout, de recompras de acciones propias. Precisamente el 15 de junio, es decir, aquí empezó el periodo de blackout, es decir, de prohibición de recompras por la publicación de resultados de este trimestre que está bastante próxima. Será casualidad, pero ya ven que desde que se ha prohibido las recompras no paramos de bajar. Interesante. Gracias y hasta luego.